Hay una cantidad de intentos de feminicidio, tocamientos indebidos, intentos de violación y realmente apabullantes, Ministra. Gracias Patricia por la invitación. Me imagino, no sé qué toma usted en los desayunos para no deprimirse, porque la verdad que tener un cargo como el de usted debe ser muy complicado, porque por más que se trabaja y se trabaja, uno siente que no logra ni siquiera bajar un poquito el incendio. Es un tema muy duro y que debemos verlo desde dos ángulos. Uno, desde cómo aumentan las denuncias, lo cual implica que el sistema adquiere mayor credibilidad y sinceramos lo que realmente es el país en términos de machismo y lo que realmente viven los hogares. Y por otro lado, cómo actúa ante este incremento notable de denuncias un sistema de justicia que actúa de acuerdo a protocolos muy rígidos y que siempre escucho que ustedes critican constructivamente porque no podemos salir y decir esa es la culpa del fiscal o esa es culpa del juez o es culpa de la policía. Tenemos que ver todo este círculo que existe para superar el problema, cómo articulamos, como el caso de ahora, para dar una respuesta inmediata y que este señor Bazán no se escape. En ese contexto se ha avanzado en términos de mejor articulación. Tenemos un consejo de alto nivel en donde van las cabezas, se determinan las próximas acciones a seguir. Pero también tenemos un problema gravísimo. Todavía en zonas rurales, en zonas de selva, la zona de Apurímac, de Puno, de Cusco, de 10 mujeres, 8 o 9 han sido afectadas o por violación, o por violencia familiar, o por violencia psicológica. Vale decir, una total falta a la dignidad de la mujer. ¿Cómo tenemos que verlo? En el corto plazo, dando respuesta inmediata a qué es lo que hacemos. Pero en el mediano y largo plazo está la política... Soy en el caso del señor Bazán. Con esto termino. La Política Nacional de Igualdad de Género contempla, en primer lugar, cómo asumimos en todos estos tiempos el tema de la violencia, cómo damos mayor representatividad a la mujer, cómo le damos autonomía económica para la no dependencia y también el tema educativo. Pero es más fácil cuando bajamos al día no ya teníamos casos. El señor Bazán no tiene una sola denuncia, tiene varias denuncias. Tiene además un comportamiento recurrente. Recurrente. No, está bien, no todo el mundo tiene que ir a prisión preventiva, pero las personas tienen que tener coactada su libertad. Y lo único que podemos, mínimo que podemos esperar es que no se escapen. Pero acá hay riesgo de fuga y por lo tanto tiene todos los requisitos para pedir una prisión preventiva. Y por último, para que tenga impedimento de salir del país, si es que todavía no se le quiere dar preventiva, pongámonos ya en el... Ni siquiera esa medida tenía. Ya, hoy día ya le dieron el impedimento de salir del país. Por 10 días. Por 15 días. Y esperamos que lo antes posible pase el proceso y realmente se le dé la prisión preventiva y de una vez se reúnan todas las pruebas. Porque este era un depredador sexual. Así es. Este es la verdad que merece estar preso 26 años como lo manda la ley. Pero ojo, que se archivaron sus casos, algunos de sus casos y habría que ver por qué. Hemos pedido la investigación. Hemos pedido y ahí la fiscalía ha dado mucha apertura para que se investigue cómo teniendo esos casos le cambia la... Tenía ya no solamente prisión preventiva, ¿no? Comparecencia restringida. Le dan comparecencia restringida y sale del país como si nada, no. Y vuelve a hacer lo mismo. Con lo cual eso le hubiera implicado una preventiva de todas maneras. De manera inmediata. Inmediata. Por recurrencia. Y lo otro, Patricia, que estamos hablando ya con la policía, ¿cómo es posible que la mujer sale mal, semidrogada, se siente en el piso y ellos la ignoran totalmente cuando debieron actuar? Entonces necesitamos saber quiénes son, por qué actuaron así, de la misma manera que los fiscales.